Es mágico, pero a la vez ilógico, es algo único Yo sé que eres igual que yo, que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo, solo te quiero pa' chingar Yo sé que eres igual que yo, que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo, solo te quiero pa' chingar No me tienes que amar Ya te dejaste, ey, tu boca me consume, suma Las notas me subes, me elevas pa' las nubes No me puedo olvidar de cuando te estuve Hicimos tan rico, mami, hace que me saturé Con una señal, a lo que te desnuda Como tú nadie lo sacuda Y dale a más la ponte en 4K Mami, si repites no estarás equivocada Que soy la causa de toda esa maldad Te voy a darte Duro, rico y sin piedad Cuando estás manceso, te gusta grabar Y un día los videos para hacerme provocar Y yo no me voy a negar Vas a despertar Te vas a sentir igual que yo Es mágico Pero a la vez ilógico Es algo único Yo sé que eres igual que yo Que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo Solo te quiero pa' chingar Yo sé que eres igual que yo Que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo Solo te quiero pa' chingar No me tienes que amar Hacemos algo mágico Yo soy tu mago Pide lo que quieras que lo hago Así me tienes desesperado Olvidarte va a ser complicado Contigo me desvelo Te gusta y me pides que te agarres por el pelo Contigo me desvelo Te gusta y me pides que te agarres por el pelo Yo sé que eres igual que yo Que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo Solo te quiero pa' chingar Yo sé que eres igual que yo Que te gusta la mola Pero sabes muy bien que yo Solo te quiero pa' chingar No me tienes que amar Yeah, yeah Oh, yeah, oh, 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 oh Expansive Oh, yeah, oh, 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 oh ¡Gracias!